Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios es el que... El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, también ustedes quieren dejarme. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio hemos leído el pasaje final del capítulo 6 de San Juan, con las reacciones que produce en sus oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Para algunos resulta duro, imposible de admitir. No se sabe de qué les ha escandalizado más. El que Jesús es un obrero del pueblo, pero que se ha mostrado buen predicador y hace milagros, y afirma que él es el que ha enviado de Dios y hay que creer en él para tener vida, o bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre. El texto griego, al hablar de comer, utiliza el verbo trogo, que significa masticar. Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la del que hay que comer su pan, solo tendrán su sentido después de la Pascua, cuando Jesús haya subido al Padre, resucitado por el Espíritu, y cuando haya descendido el mismo Espíritu sobre los discípulos, dándole los ojos de la fe para entender la donación de Jesús Pascual como Pans verdadera. Jesús, al contraponer el Espíritu a la carne, no se refería a ningún desprecio de lo corporal, ni menospreciar nuestra condición carnal. Lo que Jesús quiso decir es que el Espíritu es quien nos hace comprender lo que significa todo eso de la identidad entre el pan y el cuerpo de Cristo. Jesús estaba hablando de realidades que no entendían aún, pero eso no es una limitación para Pedro. Podría haber dicho, Señor, haremos lo que Tú dices, aunque no entendemos, y nos resulta incomprensible. Esta es la fe pascual, que en esta Pascua demos una respuesta sobre la identidad y poder de Jesús en nuestra vida. Nosotros somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús, como fruto de esta Eucaristía, en la que acogemos con fe su palabra, en las lecturas, y le recibimos al mismo como alimento de vida. Imitemos la actitud de Pedro y digamos también, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor los bendiga. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Ni yo soy el que con vida incachable. Camina en la ley del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.